La pregunta tiene que ver con el análisis que hace usted de la campaña. ¿Cómo viene la campaña? Bueno, un análisis positivo, más allá del contexto de pandemia, lo que sufrimos el año pasado, este año, y que aún seguimos todavía los intendentes, gobernadores y presidentes en la lucha contra el COVID. Una campaña positiva, austera, yo creo que eso es importante. Muy adulta, muy inteligente, yo creo de todas las partes, con mucho respeto, y eso yo creo que habla de una madurez política. ¿Cómo ve el clima en la calle? El clima en la calle, la gente está muy descreída, yo creo que reflotamos la crisis allá del 2001, donde la gente no cría en los políticos, yo creo que eso es entendible, yo creo que acá es una cuestión muchas veces hasta de ejemplo de los funcionarios o las personas que tenemos estos lugares o que ocupamos, que no son ejemplos, y cuando no son ejemplos, de ahí para abajo la sociedad, yo creo que aún más deja de creer, en los políticos, no en la política, porque yo defiendo la política y a esos vecinos que muchas veces están descreídos, les digo no descrean de la política, porque la política es la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para transformar la vida, pero sí de los políticos, hay políticos y de todos los colores políticos que no son ejemplos y dañan mucho al ejercicio de esta parte de la política. ¿Qué le diría a la gente que no quiere ir a votar el domingo? No, la gente, el voto es la mejor arma que tenemos nosotros como ciudadanos para elegir o para no elegir o para premiar o castigar. Yo creo que el voto es muy importante para cada uno de los ciudadanos y tiene que ir a votar, por uno o por otro, pero tiene que ir a votar porque es la mejor forma de hacerse oír o hacerse escuchar. En cuanto a Manes, ¿cómo lo definiría? ¿Qué tiene para aportar al partido? Manes, yo lo describo como un fenómeno político que en poquito tiempo que él se presentó y anunció su candidatura, es abismal el crecimiento que tiene. Es una persona que si bien hace años que está afiliado al radicalismo nunca había participado partidariamente en una elección y es un candidato que tiene todos los condimentos. Por un lado tiene valores, tiene humildad, sencillez y por otro lado tiene conocimiento, capacidad es una persona que está preparada no solo para ocupar un cargo legislativo sino también ejecutivo y yo creo que es muy importante esta elección no solo para Facundo Manes, no solo para el radicalismo o el espacio de juntos sino para el país. Yo creo que viene Manes en una fecha, en un tiempo justo para hacer un recambio en la política y que realmente ha impactado en la sociedad. Salvador, ¿cómo va a ser el despliegue de seguridad el domingo para evitar las aglomeraciones? Bueno, estamos trabajando fuertemente con provincia, con el Ministerio de Jefatura de Gabinete donde va a estar la policía, va a haber gendarme y vamos a estar nosotros cortando calle con los inspectores. Yo creo que vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias pero más aún le solicitamos también a la comunidad de que estamos en pandemia y que nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que respetar los protocolos simples, ¿no? Barbijo, distanciamiento, lavado de manos o alcohol, llevarse, como hemos dicho en varios medios, llevarse la lapicera para firmar. Yo creo que si nos cuidamos entre todos va a ser una muy buena elección y va a ser una fiesta de la democracia. Bueno, en cuanto a Lincoln, ¿alguna mayor apertura? ¿Cuándo va a pasar apertura de boliches, parque municipal? ¿Qué oscura 24 horas? Bueno, hoy por los decretos nacionales y decretos provinciales están prohibidos los boliches, están prohibidos diferentes eventos. Nosotros en Lincoln acá siempre fuimos los distritos donde buscamos el equilibrio entre el cuidado de la salud, las libertades personales, las libertades comerciales. Hemos dado la posibilidad de que tengan una apertura y nos encontramos que se descontrola. Así que hay una pequeña apertura para eventos, cumpliendo un protocolo donde el gobierno hace firmar una carta de compromiso, que hemos estado reunidos con los titulares o los dueños de salones de eventos y boliches, que algunos lo podrán hacer, otros no, con un registro, con todo. Bueno, hay una pequeña apertura. ¿Parque municipal? El parque estamos en obra, culminando algunas obras y queremos para los primeros días de calorcito tener el parque abierto, más allá de que se van a seguir haciendo obras. Perfecto. ¿Algún mensaje para la gente del domingo? Un mensaje que vaya, como dije anteriormente, a votar, que es importante ir a votar, y no solo ir a votar ese día nada más, porque es el día donde nosotros pesamos con el voto, sino también que todos los días se tomen el tiempo también de controlar a quien nos goberna. Yo creo que el derecho, por ejemplo, a la información pública es un derecho humano, y cualquier ciudadano de cualquier provincia, del país o cualquier distrito, puede acceder a esa información, y que eso es un poder que tiene el ciudadano, que también lo debería cumplir, y que el domingo sea una verdadera fiesta de democracia, y como siempre digo, que acá no va a ganar ningún color político, va a ganar el pueblo.